Tu padre, no te quieren conmigo, no sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le diga, nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere, explícale lo que sucedió, entre tu hijo la cama se encendió. Dile que yo soy el que te quiere, explícale lo que sucedió, entre tu hijo la cama se encendió.